Los Pumas dieron un golpe de autoridad en el estadio Ocron y eliminó 3-1 al Guadalajara en la actividad de los octavos de final de la Copa MX. Los felinos iniciaron mejor el encuentro, apenas a los dos minutos, Matías Alustiza rompió el cero en el marcador al sorprender a una dormida zaga de Guadalajara, que tuvo que remar contracorriente en toda la primera parte. Las chivas igualaron por conducto de Alan Pulido al once cuando el delantero rientó de cabeza para perforar la meta del pollo Saldívar. Pese al dominio rojiblanco la profundidad de chivas era poca, hasta que vino una polémica jugada en la cual la pelota se le pasó por debajo de las piernas al portero de Pumas y al parecer superó la línea de gol, sin embargo el guardameta sacó la pelota como pudo y el gol no fue concedido. En la recta final del primer tiempo un tremendo disparo de Brian Figueroa rompió la paridad en el partido. El jugador de Pumas se perfiló para mandar a guardar la pelota al ángulo superior derecho y dar la ventaja antes del descanso. En el segundo tiempo, las chivas buscaron poco el empate, nunca encontraron la manera de abrir el cerrojo universitario, que aumentaron su ventaja en tiempo de reposición gracias al autogol de Benjamin Galindo. Los Pumas tendrán enfrentarán la próxima semana, en el Nou Camp de León, a los Esmeraldas, que superaron a Necaxa en Aguascalientes.